Buen clima en este momento en Oaxaca, pero alerta porque este fin de semana podría haber lluvias. Salma Valdivia y el clima, buena noche. Vamos en el frente frío número 52, se pronosticaron 51 sistemas frontales. Esto quiere decir que estamos arriba del promedio en la temporada 2022-2023. Este canal de baja presión viene acompañado también de evento de norte para la zona oriente del país y entre el domingo y el lunes las lluvias serán muy fuertes para el estado de Oaxaca. En nuestras ocho regiones, el pronóstico a detalle para la zona de la Mixteca, temperaturas cálidas durante la tarde de mañana con un cielo mayormente despegado, pero en la noche bajan las temperaturas y vientos fuertes. Nochextlán al momento con una temperatura fresca, máxima de 28, con mínima de 9 para el fin de semana y las temperaturas en Tuxtepec de 25 a 36 grados Celsius. Tehuantepec con vientos fuertes y podrían regresar las lluvias entre el domingo y el lunes, máxima de 33, con mínima de 25 y Juchitán con valores para el fin de semana de 27 a 33. Al momento la temperatura agradable en la capital oaxaqueña, pero la máxima para mañana será de hasta 31 grados, demasiado calor. Hacia la región costa, 31 en Puerto Escondido, 32 en Puerto Ángel como máximas. Las vallas de Huatulco con cielo mayormente despejado, un fin de semana largo. Salina Cruz con máxima de 32 y si va a visitar las ciudades colindantes, maneje con mucha precaución lluvias. En la zona de Veracruz vamos a tener algunas precipitaciones también en la zona del estado de Guerrero y en el estado de Chiapas. Hasta aquí el clima, continuamos.